Tiene la corona en el San Monterey Tu morra se aloca encendiendo esta hate Tú llámame Pásame ese gale, yo quiero andar bien a leer Son las cuatro y ya quiero que pasen esos baby Tengo un blon de oro, ya quiero ponerle verde Algo de esa hate, que me le ven caliente Ponte R2, tiras en automático Pásame ese bombe, voy a tirar al don Ya me dieron clave, ojo por la ubicación Vamos todos recio a la orden de ese don Por la 300, hierro velico Moviendo ese cuadro, huele el pericón Blanco viene el movimiento, dijo aquel viejón Píntate esa línea, cambio en modo avión Soy de Monterrey, la tierra del traficante Siempre de bandido y ahora de cantante Manejo buen flow y un estilo que arde Me encuentro plantado, si no te gusta pues caile Pásame ese gale, yo quiero andar bien a leer Son las cuatro y ya quiero que pasen esos baby Tengo un blon de oro, ya quiero ponerle verde Algo de esa hate, que me le ven caliente Soy ese que sabe levantar la paca La vida de artista, uno mismo se la gana Nada por carita, fue por mi vida malandra Fácil nada fue, perro me gusta la paca Que soy a mi crew, también a mi flaca Uh, yo no tiro pico, ahora te tiro bala De esas puntas rojas que trae ese AK Aquí en el norte, brrr, somos banda Aquí nada para, sigo reventando Todos esos lacros se quedan mirando Buenos para hablar desde un teclado Yo aquí me despido, seguiré zumbando Pásame ese gale, yo quiero andar bien a leer Son las cuatro y ya quiero que pasen esos baby Tengo un blon de oro, ya quiero ponerle verde Algo de esa hate, que me le ven caliente